Esta feria es organizada por los departamentos de intermediación laboral de siete comunas del sector sur de Santiago y tiene el objetivo de todos juntos convocar a las empresas para que los vecinos de un mismo sector puedan acceder a este tipo de trabajo. Hay fundaciones, hay OTECH, hay orientación laboral y hay colocaciones directas también para cerca de 5.000 plazas de trabajo. Y acá estamos reunidas siete comunas, acá en la Comuna de la Cisterna, en una feria que agrupa emprendimientos, sueños y también la energía que es necesaria para poder hacer crecer el país. Supe del tema de la feria laboral, lo encontré muy buena la iniciativa y hoy día por eso asistí, así que hay hartos puestos de ofrecimiento de trabajo, así que mejor todavía. Hay un grupo de siete municipios que estamos en este mismo esfuerzo común, dentro de ellos está mi comuna y la verdad es que esto es una tremenda oportunidad poder venir acá a buscar oportunidades no solamente de empleo sino que también de capacitación. Y que también hay que destacar y poner al centro la importancia que tiene el trabajo municipal de estos alcaldes, de estos municipios, junto también a la red de empresas que son de carácter privado. Esa unidad permite mejor diálogo, mejor trabajo y que la comunidad vea de mejor manera el fruto con un empleo digno y de calidad. Para nosotros como Comuna del Bosque estar presente es muy importante y quiero invitarlos también. La próxima feria laboral y gestión de oportunidades de empleo va a ser en la Comuna del Bosque para personas con discapacidad, o sea, estamos hablando de empleo inclusivo. Comuna del Bosque para personas con discapacidad, o sea, estamos hablando de empleo inclusivo. Gracias.